Hola, soy yo de nuevo, entonces miren, vamos a comenzar, verdad, y luego vamos a empezar. El Pentateuco, está hecho de cinco libros, y tiene el Génesis, Exodus, Números, Deuteronomio, ¿verdad? ¿Cuántos fueron? Este fueron cinco, ¿verdad? Génesis, el Éxodo, los números, el Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Five books. En el libro del Génesis, de una forma generalizada, está hablando que Dios ha creado, ¿verdad? Dios ha creado, y Él sustenta lo que ya existe, lo que Él creó. Entonces, habla, ¿verdad? En el Génesis, right, we start analyzing, right, that the Lord has creating, and He holds everything He created, right, that exists. And then, it jumps right away to the point, right, that the sin, right, este, y brinca inmediatamente a lo que fue pecado, ¿verdad? We said that we understand that the sin is something that is not very well, that is something untrained, ¿verdad? Estamos nosotros diciendo que el pecado es algo que nos ha enseñado, algo malo que se ha hecho de una forma equivocada, que daña, ¿verdad? Eso es lo peor que daña. Las cosas que muchas de las veces las gentes hacen y causan que la gente se muera, que, este, las personas puedan, este, tener algún daño sin remedio, ¿verdad? Que las personas no puedan hacer, este, buenas computaciones y se pierde todo el dinero. Que las personas inviertan todo su material y no alcanza a salir el diseño que se quiso tener acabado completamente, ¿verdad? Which means that people do not have enough training, ¿verdad? Quiere decir que la gente no está entre nada, ¿verdad? En todo caso, en el Génesis, todo esto, ¿verdad? Que causó pecado, ¿verdad? Causó daño. Le causó daño a la creación. It says that it caused a damage to the creation, ¿verdad? La creación, ¿de quién? De Dios. It caused damage to the creation of the Lord. Which means that the Lord was working, step by step, developing, ¿verdad? The creation where the man committed a sin and spoiling the Lord work. The Lord work, ¿verdad? Which means that it just imagined. O sea, este, causándole a Dios que se echara a perder lo que estaba él creando, ¿verdad? Imagínese usted que usted está haciendo una pieza de oro, ¿verdad? Imagine that you're making a piece of jewelry, ¿verdad? And that you have to, and you don't have nothing but just what you're invested already, ¿verdad? Y que de pronto este, no haya, ¿verdad? Este, más. And you want, you go and have a piece of rock, like a diamond. Y que usted va y agarra una pieza de diamante. Y que la parte, en diferentes partes, in order to make a piece of jewelry, like a ring, like a wedding ring, ¿verdad? Y, eventually, that you tell, that you find out that somebody came in y se encuentra con que alguien vino e hizo un montón de piedras chiquitas nomás, ¿verdad? Para ver si se veían que brillaba, ¿verdad? Oh, somebody without training came and did something to it and just, you know, demolished everything and eventually everything was messed up and now they have to wait, I don't know how many years and I don't know how many, you know, concentration of heat in order to put all the gems together, in order to make another stone, another new stone again or to wait until somebody comes up with the ideas and the brains to, 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 to boil all the stuff. And to, and to make the stone and to make it alive inside of some crystals or something like that, right? We don't know. Entonces, estamos diciendo nosotros que imagínense que alguien tiene que hacer una pieza, un anillo de bodas, ¿verdad? Y de pronto, este, tiene una roca y va y la corta en diferentes partes para hacer los adornos, ¿verdad? En el oro. Y que pasa algo, alguien por ahí se pone ahí a hacer, este, alguna otra cosa, ¿verdad? Y que de pronto, este, se queda ahí todo el trabajo, ¿verdad? Echado a perder porque las personas que pasaron por ahí no sabían, ¿verdad? Qué hacer. Y ahora, este, a quién sabe cuántos años se tardará a que venga otra persona, que se le ocurra, ¿verdad? Qué hacer con los pedacitos, el polvito, ¿verdad? Como nosotros sabemos hoy cómo se vuelve a ser otra vez, este, los diamantes guardados adentro de otros cristales, ¿verdad? Más bellos de inflarlos y ponerlos en castillitos de rocas, ¿verdad? Para sostener, este, las sustancias químicas de los diamantes y puedan ser otra vez diamantes bonitos, ¿verdad? Que puedan brillar y que puedan vivir. Entonces, este, de esa manera, la relación de Dios ya no era la misma, ¿verdad? Con la humanidad entera. Estamos hablando de humanidad porque, este, estaba yo hablando con unos niños, ¿verdad? I was talking to some children, I said, what do you think about this? What do you think the scene was all about? Y decía que los, que los Adán y Eva se fueron al estanque de las ranas, ¿verdad? Adam and Eve went to the, to the, to the, to the frog creek with a bunch of frogs and eventually one of the frogs decided to just live around there and somehow some little, some little frog came out from her body because he was sleeping inside of the, the, the skin of, of Eve and stuff like that, you know. It's just the, the imagination of people, ¿verdad? And that she was having a lot of little frogs and eventually the Lord didn't know what to do with her because they were jumping all over the place, making so much mess, ¿verdad? And it's just a child's imagination, ¿verdad? Era nada más la imaginación de los niños que dice que Eva se fue para allá cuando estaba el estanque de las ranas, ¿verdad? Y comenzaron de pronto las ranitas a querer vivir en la piel de Eva y comenzó, comenzaron a saltar muchas ranitas más grandes después de un tiempo de la piel de Eva y que no sé cuánto. And that was the scene. Se, sí, sí, it was the scene all about, right? But we don't know, right? The thing is that the Lord was, este, very sad for what happened around there, ¿verdad? Entonces, dice que Dios trajo esta manera de poder brindarnos la ayuda, ¿verdad? Como un buen creador, ¿verdad? Dios nos dio la oportunidad, ¿verdad? De poder, este, arrepentirnos del pecado, ¿verdad? Y de poder restablecer una relación con Dios, ¿verdad? Él trajo a nuestra vida la cura y Él trajo el sendero a su casa, ¿verdad? Porque somos sus criaturas, ¿verdad? And so we're saying that the Lord brought healing to our bodies, ¿verdad? And to rebuild the path to his home, ¿verdad? Para nosotros vivir con Él, ¿verdad? Para nosotros estar con Él otra vez. Como un buen creador al encontrar que es su inversión y que no se puede perder, ¿verdad? As a good creator, as a good, I mean, we know so many scientists that sometimes says, I have an insurance right here just in case if I made a mistake, and that's the only thing I have to offer. I don't have more, that's it, this is it, right? And they put together like $12 million, $30 million, $40 million of dollars just in case if they made a mistake when they are building something, right? The Lord did something much better, right? He came to heal and He came to build a path to be with Him again because He created men. Por eso, porque Él creó al hombre y los seres humanos son su creación, ¿verdad? Este, son su pueblo, son su creación, son parte de Él y no se pueden ir, ¿verdad? And that's how the Lord, it was very interested, right? To rebuild the human being and to make a straight path for the Lord to travel, ¿verdad? Y hacer un camino, ¿verdad? To make a path, again, because the human beings are, belong to the Lord. So, which means that it cannot be apart from Him because He loves them, because He made them, and because nobody is going to be able to fix the human being but just the Lord, right? That's what it means. That's the most important thing, right? It means that He's the only one who can be able to fix, right? And we know now this can be true. This is true because the human beings do not know all the chemical elements, right? Los seres humanos todavía no conocemos todos los elementos químicos de la atmósfera. Todavía, still, we don't know the physics, the physical involved, envuelta in this world reactions, ¿verdad? Que envuelve las reacciones de este mundo, ¿verdad? And if the Lord says that He knows, obviously, then He is very responsible. Y si el Señor dice que Él sabe cómo arreglarlo, entonces es un ser muy responsable, ¿verdad? Y buscó, and He looked for, right? And it's written in His Word, y está escrito en su palabra that He deal honestly, que Él trabajó, ¿verdad? Lidió honestamente with people, con la gente, para la gente, in favor of people, a favor de la gente, even though, aunque fuera only one human being, aunque fuera con un solo humano, ¿verdad? Si hubiera un solo humano, even though, if He was only one human being, He was able to make a deal with a man. Él era, era, este, este, capaz, ¿verdad? O Él estaba en condiciones de negociar con, aunque fuera una persona buena, ¿verdad? Una persona que entendiera, una persona capaz de poder entender lo que significa la creación, ¿verdad? O sea, if He was at least one person able to understand what the creation was all about, and the meaning of a commitment, right, and understanding, He was able to negotiate with that person, right? Entonces vemos nosotros, ¿verdad? Lo interesante, and then we see how interesting, right? And, 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 um, we see, right, that it's Moses, ¿verdad? Se considera que Moisés fue el autor, he was the writer of the first five books of the Bible, que fue el primero que escribió, ¿verdad? Es el autor de los primeros cinco libros de la Biblia. O sea, que Moisés es el autor del Pentateuch, ¿verdad? Desde Génesis hasta Deuteronomio. Entonces dice que Abraham, ¿verdad? Que era mencionado en este libro, este, había vivido 700 años antes que Moisés, este, se consideraba, right, we were talking in regards of, uh, the, uh, Genesis, right, that it was written by Moisés, and that, um, all these, um, all these, uh, stories were kept orally. People remember the stories, right, of Genesis and the Pentateuch by talking to each other from generation to generation, right? And the most smart people, right, they started writing all these stories, um, a little bit later than Moses, in the time that the people called kings were in charge of the Jew, right, and all the people. So, it is, it's, uh, the Pentateuch is, is what it is, right, and we said already the, the name of the five books, right, and, um, and Genesis is from the beginning of the times until 1,800 before Christ. and, and this, uh, it was in the far orient as Syria, Turkey, Israel, and Egypt, including Iraq. All this happened, right, everything that is talked in regards of Genesis happened around there. Dice que este, todo esto pasó everything that is stuck in regards of, uh, it happened around Iraq, Turkey, Israel, and Iraq, Syria, Egipto, Turquía, and Israel, right? Entonces, este, vemos, ¿verdad? nosotros que, este, dice que se describe, ¿verdad? Que la tierra era un caos. The earth was described as a total chaos, that it was darkness, and it had abyss, and that the spirit of God was going and coming back over the surface of the waters, que iba el Espíritu de Dios y venía sobre la superficie de las aguas, ¿verdad? Y dice, en el día número uno, the Lord order the existence of the light. Este, el primer día se ordenó que existiera la luz. En el día dos, en el second day, the Lord splits the heavens and the earth. The, have, the, the sky from the water and the earth. That's a better way to put it. En el día dos, en el second day, Dios separa el cielo de las aguas en la tierra. The Lord splits or separates the, the, the sky from the waters over the earth. En el día tres, en el third day, the Lord, uh, the Lord, the Lord puts separate, el Señor separa the, the earth, la tierra or the soil from the water, del agua. And then, the plants. En el día cuatro, en the fourth day, the Lord create the sun, the moon, and the stars. En el día cinco, en el fifth day, the sea, the oceans, the sky, had, uh, fish and birds. En el día seis, in the sixth day, the Lord, um, the Lord creates animals, and the, and the, and human beings. En the seventh day, y en el día siete, the Lord take a rest, el Señor descansa, and declares, y declara, excellent, en excelente, the creation, la creación. Some people say that, uh, somehow, everything around the Bible, is a little bit disorganized. But anyways, we, 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 I just find it very interesting. Yo lo encuentro muy interesante. I admire the Bible. I admire the Bible. I mean, I, I just, I just love, yo, yo amo, the way, the Lord, la forma como Dios, just created everything. Creo todo. It is, it is so amazing. Estoy yo, amused. Estoy yo, este, anonadada. Porque, because it takes a lot, you know, that it is, one day of the Lord, is a thousand years, of human beings, right? It's just like if the human being lived a one thousand years, right? Si un hombre o un ser humano viviera mil años, it's just one day of the Lord. Es como un día para Dios, ¿verdad? We're going to find about it later, right? Entonces, este, una regla, este, que le habían dado, ¿verdad? Un reglamento que le habían dado, ¿verdad? Le dijeron, este, tú puedes comer del fruto de cualquier árbol del huerto. One rule, that it was, it was too much to bear, right? Is, is, what it, what it says, right here. They say, you can eat from, all the fruits, of, all the, trees, from, from, uh, from around this area, except, from the tree of knowledge, from the good, and, and the bad. If you eat from that fruit, si tú comes de ese fruto, without a doubt, sin duda, you will die. Tú morirás, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esa es una de las cosas, ¿verdad? Que, este, fue lo que ellos no, no aguantaron temptation. Right? That's what some people call it. It was the temptation. Right? Este, y, 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 y por esa razón, ¿verdad? Fue que, este, el ser humano, se quedó pensando, que, ¿por qué no podría, verdad, llegar a ser, algo así? Entonces, este, grandes rasgos, ¿verdad? Hey, así, we see at a glance, right? It says over here that the sons of God got married with the, with the human girls. and then we find Noah and the flood, and the flood, And then, Abraham is the, the father of Iraqi from Jew, from the Jew. and then we find the burned out of Sodoma, right? Burning out Sodoma. and then we find when the Lord told Abraham, kill your son, cuando Dios le pidió a Abraham que matara a su hijo, ¿verdad? How Jacob and Esaú went into conflict, right? Cuando Jacob y Esaú entraron en conflicto. And then it provides the name of the, names of the people who Abraham gave birth, right? Because Abraham became, when we say that Abraham became the father, it means that the Lord talked to him, right? He became somebody important. The Lord got up, got up with him, with him. El Señor lo encontró en Colm y lo llamó and he came to talk to him y él vino a su presencia a platicar con él, ¿verdad? Es lo que significa que es el padre, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ay, qué bueno, es el jefe de la tribu, ¿verdad? Fue cuando Dios le habló, es cuando el Señor llamó, Abraham. Entonces, este, we went through different kinds of little tales de when José was sold out from his brothers, right? And the starving season, right? Around that time, right? And how this boy saved the family. and then we see Moses around there, right? And how the slaves followed Moses outside Egypt. Este es el éxodo, ¿verdad? Como Moisés lo siguen todas las gentes, ¿verdad? He becomes somebody the Lord, right? And then we see, entonces aprendemos what happened to the faraón, ¿verdad? lo que le pasó al faraón cuando no los quiso dejar ir, ¿verdad? When faraón refused to let them go. And all the fleas were, right? They were frogs, clouds of insects, clouds of flies, all the they didn't have any animals alive, right? They had all kinds of diseases in their skins, hell rain, they had darkness and end up with the death of the first child, right? And maná, and eventually the Lord provides food for the people as they go around looking for the promised land because Moses was looking for promised land. el Señor les provee de alimento, ¿verdad? and just right there Moses in el éxodo is called to possess or to get the commandments, los diez mandamientos. Entonces he calls the priest right? And how they y les da su vestido, ¿verdad? And eventualmente ellos tienen también su estilo de vestir, ¿verdad? Este luego pasamos para el evítico, ¿verdad? y comienzan a hacer este las ofrendas de los animalitos, ¿verdad? Para dárselos al Señor por a cambio, ¿verdad? the offering, right? The burnt offering is what is called, right? Sacrifices of animals in exchange of sins, right? The grains, offering of grains, offering of peace and offerings because the sin and guilt, right? And then we see they have different kinds of way to plant the ladies when they have babies girls or baby boys right? And they go into the holiness when they are in Leviticus because the priests are right there recognized nice and here in the leviticus is when they nombrate the sacerdotes and are the leyes of how to live how to how to live how to live they hacer para poder mantener a la gente santa, ¿verdad? Y las ofrendas y para poder mantener a la gente pura. Luego pasamos al número, ¿verdad? Entonces, les dan una sentencia a Israel de 40 años para andar por alrededor del desierto porque no hacen caso, ¿verdad? Pero pues ahí va, ¿verdad? Se fueron ahí a dar la vuelta, ¿verdad? Estaban muy enojados ellos, ¿verdad? Pero Moisés era el profeta que estaba a cargo. Entonces, ellos de lejos comenzaron a ver la tierra prometida, ¿verdad? Fueron y comenzaron a acampar. They went to take a look at the promised land and they landed a little bit besides the Moab and just right beside Jericho, ¿verdad? Y luego comienza el deuteronomio, ¿verdad? En las últimas palabras de Moisés, deuteronomio is to redo the law, right? To do again, to clean themselves before getting into the promised land. So they can be rich, so they can protect the land, so they can learn and to do the good, right? And to have a fresh mind, right? Entonces, este, they started working on the law of Moses and they started to have different commands, right? Comenzaron a ponerse, ¿verdad? Unos comandos que Dios le dio, ¿verdad? Que se pusieran la Biblia en la cabeza, ¿verdad? Los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Se pusieron, este, unas Biblias chiquitas de los comandos del Señor, este, atados a la frente, ¿verdad? Y había un contrato con Dios. That's the reason that I'm telling you the business with the Lord, ¿verdad? A contract with the Lord. Today, I have given you to choose in between life and death, in between blessings and coursings, ¿verdad? Right? And it was so beautiful, I'm telling you that it's so, you will learn, right? So many good things, ¿verdad? Los contratos con Dios que les dio, ¿verdad? La oportunidad de elegir. Y entran, ¿verdad? A la tierra prometida, ¿verdad? Con Josué. Dios va a la guerra, la guerra. Hora de que Dios cumpla la promesa que le dio, le di 700 años, ¿verdad? And then they go, right? They get prepared to invade the promised land, ¿verdad? Y ahí termina, ¿verdad? Antes de llegar a Josué, este, los cinco libros del Pentateuch. And as you see, it's not really hard. You can read the Bible. It's really enchanting, ¿verdad? Está encantador, ¿verdad? El camino a seguir, este, son muchas historias muy bellas. There's also beautiful stories, and you would really love to catch up with each one of the stories, right? Because this is, estas son las aventuras de Dios y sus amigos, ¿verdad? De Dios y su pueblo, de Dios y todos aquellos que quisieron aprender, que quisieron entrenarse, que quisieron vivir una vida que viva, ¿verdad? These are the adventures of the Lord with his friends, with his people, with people who once decided to learn, to train themselves, to live a life that is alive, ¿verdad? Y, y de esta manera, vemos nosotros que, que, este, podemos aprender bastante y trae bastante paz a nuestra mente, ¿verdad? We see how good it is, and it brings a lot of peace to our minds. Let us just stop right here, and we'll be back in a moment. Let's just stop right here.